El reconocido conductor se convirtió en el foco de todos los medios por el nuevo dato que se conoció. El pollo cerviño se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas semanas cuando se conoció que tiene denuncias en su contra ahora abusar de su hijo. Sin embargo, el reconocido conductor decidió romper el silencio y negar todo. Eso no es todo porque hace poco, el famoso decidió romper el silencio y confesó, estoy muy bien, cumpliendo con la obligación, como había dicho. Todo fue bien, amplio. Me siento más tranquilo. Conté mi verdad, para eso vine. Ahora hay que esperar, con el correr de los días nos enteraremos los siguientes pasos a seguir. Fue Diego Esteves, quien contó, primero estuvo 15 minutos con su abogado antes de empezar a hablar. Lo primero que dice el pollo es soy inocente. Que el hecho no ocurrió. Jamás abusé de mi hijo en todo lo vivido con él. En el año 2020 teníamos avanzado con Cintia García una separación que venía conversada por lo menos en los últimos seis o siete meses. Refiere a que hubo unas vacaciones en Costa del Este, que estaban con varios familiares y que la separación se negoció durante seis o siete meses, y que había problemas de dinero en el medio, producto de los vaivenes económicos que tenía la carrera del pollo cerviño. Lanzó. Ahora bien, hace algunas horas el pollo cerviño se convirtió en el foco de todos los medios por el gran escándalo que se desató cuando su ex mujer lo acusó de violar la perimetral. Sin embargo, el famoso no dijo nada al respecto sobre el tema. Según revelaron en el programa de Karina Mazzocco, la ex mujer del pollo cerviño contó que el famoso estacionó cerca de su auto y pasó varias veces frente a ella. Eso no es todo porque confesó que la miró me manera muy amenazanre. Gracias por ver el video.